Amigas y amigos de VPI, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Compendio Deportivo a través de nuestra pantalla. En esta ocasión nos acompaña el colega y amigo representante venezolano Juan José Sallago, que se encuentra en los Estados Unidos, una persona con mucho criterio y también con mucho conocimiento de este ciclo olímpico de cara ya en la vuelta de la esquina para estos Juegos Olímpicos Tokio 2020. Bienvenido, Juan José. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Contento de formar parte de tu programa. Estamos en el día de hoy. Sí, a través de VPI TV han salido muchas interrogantes de cómo se está preparando este contingente venezolano para la máxima cita. ¿Tiene aspiraciones Venezuela de conseguir una, dos, tres? ¿Sabes que al venezolano le gusta soñar mucho, acompaña mucho a sus deportistas? ¿Cuáles son las expectativas claras de Venezuela desde la óptica de Juan José Sallago? Bueno, primero tenemos que hablar de la delegación más baja de Venezuela, de Atlántica 96. Creo que este es un dato no menor, tomando en cuenta lo difícil que ha sido conformar a una delegación realmente competitiva con lo que tiene. Y cuando digo lo que tiene es, hablamos de un ciclo olímpico, por ejemplo, en el que Venezuela descendió más de 100 medallas de oro en los cuatro eventos anteriores del ciclo olímpico, que comprende desde los Juegos Bolivarianos hasta los Juegos Panamericanos de Lima, que ha habido una deserción importante de una cantidad de atletas, producto de una situación muy complicada, la más difícil de toda la historia del país, y que esto no iba a escapar con el deporte. Es una delegación que se enfrentó a más de 60 forfeits internacionales en eventos tipo A, pero que a pesar de todo eso lleva 43 atletas, que digamos que pasarán a la historia como la delegación que va a tener la mejor actuación de toda la historia de Venezuela en unos Juegos Olímpicos. Y es un análisis muy rápido, pero muy consciente, tomando en cuenta que lo que se describe detrás de un moro de Yulimar Rojas va a generar esa gran actuación histórica. Y te lo pongo en un ejemplo muy claro. Si Yulimar Rojas termina confirmando lo que es una atleta dominante en el salto triple, que hoy no tiene una rival que llegue tan siquiera a 50 centímetros cerca de ella, esa confirmación de un moro más un diploma olímpico ya es la mejor actuación de Venezuela. No estoy diciendo con esto que Venezuela vaya a ganar solamente un oro con Yulimar Rojas y un diploma olímpico, sino que lo que se derive de esto va a dar esa mejor actuación. Esta delegación es la más adulta también en los últimos 20 años, promedia una edad de entre 28 y 32 años, y tiene un potencial importante en eventos que también están por primera vez en el programa olímpico. Hablamos, por ejemplo, del BMX Freestyle y con el mejor exponente de las últimas dos décadas de este deporte a nivel mundial que se llama Daniel Ders y sus cinco medallas de oro de los X Games. Y del Catá Olímpico con el Karate, que por primera y única vez será del programa de la máxima competición del deporte universal, con una figura con un estandarte de 40 años, pero de una experiencia inigualable como la de Antonio Díaz. Entonces, si hay esa posibilidad de oro con Yulimar Rojas, y no estamos poniendo ningún peso sobre sus hombros, sino que estamos hablando de lo que significan sus marcas en el salto triple, y con un top 3 en el que se encuentra hoy, por ejemplo, Julio Mayora en el deporte de las pesas, el mismo que Edomar Vallenilla, que terminó destrozando muchas marcas en el campeonato iberoamericano, el último que se llevó a cabo en el deporte de la halterofilia. Y con otras promes, como es el caso de Rubén Ibarro, que ya está acostumbrado a ganar en este tipo de eventos, que terminó clasificando el número 9 en el ranking mundial, y de otros atletas que en lo personal yo tengo una afinidad importante como Enrique Ibarrios, que viene de ser quinta en el mundial de judo, Venezuela tenía 20 años que no estaba en la fase final de un mundial de judo, me hace pensar que no solamente será un oro de judo más roja, sino que probablemente sea acompañado con otros buenos resultados, producto de esta experiencia de atletas que en su mayoría se han formado fuera del país. Ahora bien, Juan José, importante destacar esta participación para Venezuela, es la edición número 125 de la máxima cita a nivel universal, se espera más de 200 delegaciones allá en Tokio, Venezuela con estos abanderados, ya te hablabas muy bien desde Yulimar Rojas, yo creo que no hace falta más que agregar para Yulimar, también para el sensei Antonio Díaz, algunas de las claves para una sorpresa que pueda dar Venezuela, destacar también el voleibol y el remo, que están asociadas como esas disciplinas en conjunto, que no son disciplinas individuales, ¿tú crees que haya otra figura que pueda estar dando una sorpresa? Yo definitivamente no creo en la sorpresa en el alto rendimiento, creo en el posicionamiento y en el trabajo que pueda hacer un atleta en la última fase de un ciclo que va a terminar acá en Tokio. Como te decía el mundo, y cuando él ganó en el año 2012 estaba a 11, es un atleta que en el último evento, antes de la pandemia, terminó en la tercera Copa del Mundo, donde estaban todos los que van a participar ese 25 de julio allá en la espada masculina de Tokio. es agónico, porque la categoría se llenó, pero termina consiguiendo por ser el mejor de América, y su categoría son pocos atléticas, es decir que si el sensei Madera gana un partido, es decir que si el sensei Madera gana un partido, es decir que el combate para ir a disputar un bronce. Entonces creo que yo pienso que más que la sorpresa, esto está ligado a cómo venga un atleta en esa fase final de preparación hacia el evento máximo, porque digamos a men del fútbol, los goles que representan lo máximo para el resto de los deportes. Creo que está cifrado esto sobre cómo termine su preparación, cómo están ubicados en el ranking mundial, y lo otro es la experiencia. Hoy por ejemplo veíamos lo de Gabriel Maestro, Gabriel era un candidato a estar por lo menos en el top 10 nuevamente del boxeo en su peso. No podemos descartar a Joel Finor, porque Joel Finor gana una medalla de plata en los gols olímpicos pasados, pese a que no trae rankings, porque ocupó buena parte de su preparación en el profesional. Mira, creo que ahí lo que había que ver con lupas, que te digo, esta fase final hay que mirar los drops de lo que va a ser el sorteo de cada uno de los diferentes eventos en los que Venezuela está. Y después, bueno, mira, tú nombrabas al Ollivol, Ollivol tiene una oportunidad bastante limitada de avanzar de ronda. Es un equipo que mezcla con experiencia, pero que se va a enfrentar al grupo más difícil de los Juegos Olímpicos. Ese grupo va durísimo con equipos como Japón, Polonia, Irán, Italia, Canadá. De verdad que es un grupo duro, ¿no? Muy difícil, realmente muy difícil. Obviamente siempre vamos a querer que los muchos tengan una participación decorosa. Creo que va a servir de ventana para muchos de ellos, para poder conseguir buenos contratos. Terrible. Entonces creo que es una oportunidad de vivirlo. Obviamente hay que trabajarlo competitivamente, no entregar nada, pero hay deportes en los que realmente sabes que la participación va a quedar aquí. Yo no pudiera descartar al Bismar Rodríguez. El Bismar Rodríguez el año pasado apenas fue número uno del mundo. Hoy quizás no está en su mejor momento, pero ha conseguido medallas de Grand Slam. Entonces, mira, el Bismar en un buen drop puede terminar. No estás siendo tan nombrada como aspirante a medalla olímpica. Entonces, mira, creo que le digo, revisar esa última fase y yo, bueno, obviamente mis fichas van con Julio Barroja, con Hernández, con Antonio Díaz. Creo que Julio Mayor tiene un chance extraordinario, pero si me dicen de sorpresa, que bueno, para mí no es sorpresa, pero probablemente para buena parte del país lo sea, André, que es Luis Barrio. Bien, tú has seguido la carrera muy de cerca de Rubén Limardo y claro, lo que significa Rubén para nosotros. ¿En qué situación está Rubén ahora mismo? Entendiendo que tuvo también esa parte de fogueo entre Turquía, llegar nuevamente a una cita olímpica con ese estandarte, de ser campeón, de tener la medalla de oro en su momento. ¿En qué lugar aparece ahora mismo Rubén Limardo en estos Juegos de Tokio 2020? Mira, Rubén está sembrado en la posición 9 del ranking mundial. Es un puesto bastante privilegiado porque está, digamos que, en los tablones de división de la esgrima, está como en el medio de la tabla. Probablemente se va a enfrentar al número 23 del mundo, más o menos ese es lo que estamos haciendo en la actualidad. Y lo que te decía Rubén es que es un atleta que sabe ganar. Él ganó la medalla de bronce en la Peter Bayonky de Canadá, en Vancouver, que es donde se termina confirmando su clasificación. Esto fue ya en el 2019. Después, bueno, vino el tema de la pandemia, ha venido trabajando sobre todo la parte física porque las cargas han sido tremendas digamos para todos los atletas, no solamente para él. Sin embargo, al ser un deporte de combate, pues, en la última fase de preparación hubo un par de campamentos importantísimos en Rusia que hoy en día tienen al número uno del mundo, que es Serguéi Vida, es un atleta muy joven. De hecho, Rubén lo enfrentó en un, digamos que en un combate amistoso. obviamente, esto no tiene tradición, no tiene nada y él terminó llevándose la victoria en ese combate, ¿no? Y entonces Serguéi hablaba con él y le decía como que estaba viendo algunas cosas que no había visto en los circuitos pasados, pero es que tenían dos años sin topar con nadie. Entonces, va a ser una interrogante importantísima. a mí no me va a sorprender, por ejemplo, que Japón tenga una extraordinaria participación en la espada masculina y para mí los asiáticos son a temer tanto Corea como Japón. De hecho, se intentó hacer un campeonato, un campamento con Corea y no se pudo porque ahí está el último campeón olímpico y el equipo coreano es muy duro, pese a que son cercanos a nosotros y mira, creo que hay que apuntar a eso. Obviamente, en este deporte que ha sido de una alternabilidad prácticamente total desde el año 2000, desde el año 2000 no gana, a ver, desde el año 2002, desde el año 92 no gana un atleta del mismo país la espada masculina y cuando Rubén la ganó en 2012 fue la primera vez en 100 años que la ganaba un latinoamericano. En fin, esto, la espada es uno de los deportes más... Juan, Juan, te apuro con la pregunta, está para medalla Rubén, ¿tú crees que es prematuro decirlo? Lo sabe él, eso lo sabe él, eso lo sabe él, y si está convencido de que lo puede hacer, yo decía hace poco que no, no puede subestimar, es un hombre que sabe ganar, que sabe competir, que seguramente somos bonitos de flecha que son los favoritos. Bien, conversamos con Juan José Sayago, periodista venezolano especialista en los ciclos olímpicos, de verdad que nuevamente agradeciendo por tu tiempo acá a través de las pantallas de PPITV. Ya para ir cerrando un poco este tema, Juan José, nos salimos un poco de lo que es la participación de Venezuela, las grandes potencias de siempre, Estados Unidos, Rusia, también los asiáticos, ¿cuál es tu óptica ya más general en cuanto a estos Juegos Olímpicos, unos Juegos Olímpicos atípicos, tomando en cuenta las autoridades que no permiten el ingreso de la afición, tu visión con respecto a esto? Sí, mira, obviamente que esto va a estar centrado en las grandes potencias mundiales, estos Juegos van a ser atípicos por muchas cosas, porque nuevamente vamos a tener un equipo que no va a representar su bandera, que es Rusia, que enfrenta un problema de dopaje sistemático gubernamental, que determinó por no tener los colores rusos ni el himno ruso cuando un atleta de este país obtenga el honor político y se determinó, por ejemplo, que se va a entregar la bandera y que cada atleta va a recibir su medalla y se la va a poner a sí mismo, y después obviamente Estados Unidos lleva la delegación más grande de toda su historia fuera de los Estados Unidos, son 630 atletas, obviamente esto en comparación a Atlanta 96, última vez que Estados Unidos organizó una cita olímpica de verano, los japoneses por supuesto que van a tratar de dominar la mayoría de deportes, combates que puedan, después están países como Alemania, están países como Francia que tienen una extraordinaria participación de los Olimpicos, Canadá que tiene una delegación grandísima, pero por Latinoamérica que yo creo que digamos que es un tema para nosotros cercano, hay sorpresas muy agradables como las de la República Dominicana que tiene casi 70 atletas en su delegación, por primera vez llevará una delegación tan grande y con tantas aspiraciones en eventos como las pesas, como el mismo béisbol, tiene muchos chances en algún atleta de boxeo, tiene chances en taekwondo, tiene chances en atletismo y después, bueno mira, una de mis favoritas que es Brasil, Brasil tiene una delegación también, tiene la delegación más grande de su historia fuera de Brasil después de organizar Río 2016 y que tiene chances extraordinarias en el voleibol masculino, femenino de playa en los dos géneros y en el descanso también, para mí Ana Marcela Acuña va a reventar los récords de las aguas abiertas, Beatriz Ferreira va a terminar ganando la medalla de oro en los 52 kilogramos del boxeo, creo que Natalie Mollhausen en la esgrima, ella era italiana y se nacionalizó brasileña, es la actual campeona del mundo y creo que va a tener una gran fusión, ni hablar de Alisson dos Santos en los 400 metros con vallas que para mí es un candidato número uno medalla de oro de plata y creo que por esa parte y bueno, tomando en cuenta otros talentos como Anthony Zambrano en Colombia, como Mariana Pajón que creo que va a conseguir su tercera medalla de oro olímpica, Pavo yo también considero lo mismo, con Argentina y su básquet y la despedida de Luz de Cola con lo que pueda ser la misma Peque Pareto y otros atletas enormes que tiene la nación argentina con sus deportes conjuntos, Argentina es el cuarto país del mundo que más deporte de conjunto está llegando a los gols olímpicos y esto no es un dato pequeño, digamos, para tratarse de Latinoamérica, acodearse ahí con Francia, con Canadá, guau, es algo grande, ¿no? Creo que está para ver eso, para disfrutar estos juegos a pesar de lo duro que es no tener público, que muchos atletas se les visionaron producto de la pandemia, que han tenido que entrenar como puedan, que han tenido que rodar por aeropuertos con mil horas de embarque porque los protocolos y las pruebas es algo terrible, pero que va a ser el primer gran evento que va a venir al mundo después de estos años horrorosos que nos ha dejado el COVID-19. Bien, muchísimas gracias Juan José, de verdad que como siempre bien, bien completo tu reporte, tu participación con respecto a estos Juegos Olímpicos que estarán entonces iniciando el próximo 23 del presente mes hasta el 8 de agosto. La última, Juan José, antes de despedirte, ¿qué se tiene planteados? ¿Tienes algún conocimiento para esta ceremonia inaugural? ¿Qué tiene preparado el comité acá inaugural para esta ceremonia? Mira, si antes era difícil conocer los detalles de una ceremonia inaugural, la de Japón va a ser sorpresa desde el día 1 porque además la limitante de no tener periodistas cerca de los escenarios en este momento porque, bueno, de hecho, el periodismo que viajó por varios colegas que tengo de Argentina, de Chile, que están en este momento en Tokio, es muy restrictivo, la mayoría tiene que llegar a hacer tres días de cuarentena, los que no tienen Activity Plan hacen 14 días, los sitios de entrenamiento no van a estar abiertos al público, normalmente uno va a los sitios de entrenamiento y habla o de repente pasa por el estadio de la ceremonia inaugural y si tienes permiso puedes ver algunas cosas, en este momento no hay la posibilidad de tener mayor detalle, de hecho, la ceremonia cambió por completo, tengo entendido desde que el COVID apareció, los abanderados y de eso te lo digo de buena fe porque lo conversé ayer con un abanderado, no tienen idea de cómo va a ser el desfile inaugural, si hay que tener una distancia, si van a aparecer en una pantalla o si van a, no sé, estar detrás de una cortina, no lo saben, no lo saben ni siquiera ahí, entonces, creo que con el venir de los días creo que sí, va a ser algo tecnológico, increíble, probablemente nos sorprendan con algo de tres horas y una cosa increíble pero la verdad en este momento no hay mayor detalle de lo que puede ocurrir el 23 de julio, como siempre, el día anterior va a haber fútbol y bueno, el que pueda desfilar, si así lo permite, el comité organizador lo hará porque de ahí todos tienen que regresar a la villa, me imagino que el protocolo de entrada va a ser complicado porque es atletas en masa y es lo que nos quiere Japón, pero obviamente estos son los riesgos que a los que te enfrentas cuando eres cero olímpico. Bien, muchísimas gracias entonces de esta entrevista con Juan José Sayago, periodista, venezolano, especialista en Juegos Olímpicos, nosotros continuamos con mucho más de nuestro espacio compendio deportivo a través de VPITP. Iniciamos nuestro repaso por el semáforo deportivo en la luz roja el piloto Lando Norris fue robado tras su salida del estadio de Wembley donde disfrutó la final de la Eurocopa y la luz amarilla continúa la novela entre Lionel Messi y el Barcelona ¿se queda o se va el astro argentino? Y en la luz verde Liga Americana derrotó por octava vez sucesiva la nacional en el Juego de las Estrellas Hasta aquí nuestro semáforo deportivo y ahora pasamos a la agenda deportiva Este viernes en la Copa Oro con CACAF Costa Rica enfrentará a Suriname mientras que en las grandes ligas los mellizos de Minnesota se medirán contra los Tigres de Detroit Los Medias Rojas de Boston enfrentarán a los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston harán los propios frente a los Medias Blancas de Chicago El día sábado en la Liga Fútbol el Atlético Venezuela se medirá contra el Monagas Sport Club mientras que Jaracullanos hará los propios frente a la Academia Puerto Cabello y en la NBA la gran final Phoenix Suns enfrenta Milwaukee Bucks mientras que el día domingo la GP de Gran Bretaña 2021 en la Fórmula 1 de la Fórmula Bucks y el día de la Fórmula Bucks el día de la Fórmula Bucks ¡Gracias!